Muchas gracias, Cristian. Otra de las noticias más importantes del día es que Medicina Legal reveló un aumento del 17% en muertes violentas en el país. El homicidio sigue siendo el principal hecho que, por supuesto, le arrebata la vida a los colombianos. 146 personas más han muerto en comparación con el año pasado. Bogotá lidera desafortunadamente esta lista. Enero de 2022 terminó con un aumento del 17,4% en las muertes violentas en Colombia, con 299 casos más que en enero del año pasado. Quiere decir que 64 personas murieron a diario violentamente. Estas son las cuatro maneras de muerte violenta. El homicidio sigue siendo el principal factor y aumentó en 16,9% respecto a enero de 2021, es decir, 146 homicidios más que el año pasado, cifra que varía a la entregada por la Policía Nacional, que asegura fue del 3%. Según el informe, las ciudades capitales con más muertes violentas en enero de este año fueron Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla. De acuerdo con Medicina Legal, el aumento no solo se dio en las cuatro maneras de muertes violentas, sino también en las lesiones no fatales, como la violencia interpersonal, intrafamiliar y delitos sexuales. De acuerdo con Medicina Legal.